Hola amigos soy Wolfarium Gamer y esto es ¿Qué es la arena de Hearthstone? Pues la arena de Hearthstone lo vais a ver ahora mismo porque vamos a acceder. Es una de las modalidades que tiene Hearthstone en la que, como dije en el vídeo explicativo de qué es Hearthstone, podemos conseguir sobres de la expansión goblins versus gnomos, oro, cartas sueltas, polvo arcano y bueno ampliaciones según las victorias que consigamos. En la arena es una modalidad que no jugamos con nuestros mazos, no jugamos con nuestra colección, sino jugamos con cartas aleatorias comprendidas en toda la colección. Les pueden salir cartas muy buenas, cartas muy malas y son aleatorias las que nos salen. Pero bueno, sale una colección amplia, nosotros tenemos que elegir de cartas de 30 turnos, cada turno nos va a salir 3 cartas. Lo vamos a ver ahora mismo. Primero compramos, nos cuesta 150 euros o 1,79 euros. Otra completada, muy bien. Comenzamos así. Nos dan siempre 3 héroes a elegir, aleatorios. ¿Cuál cogemos? Hay listas donde podemos averiguar qué héroes están mejor en arena, cuáles están peor. El chamán no está muy fino del todo, vida está bastante potente y de los 3 conozco mejor al Priest. Y además la penúltima lena que jugué concretamente con Priest, gané 8 victorias. Entonces vamos a ir con él. Nos dice lo bonito que es, mira su retrato, el poder de héroe que nos juega en un club, lo elegimos. ¿Y ahora qué pasa? Ahora empieza el primer turno de esos 30. Nos va a mostrar cada turno 3 cartas aleatorias y nosotros tenemos que ir eligiendo hasta completar el mazo, el mazo de 30 cartas, como siempre. Y aquí nos va a aparecer la curva de cartas según los costes de cristales de maná. Y ahora viene, pues bueno, la complicación. Hay que hacerse un mazo, normalmente aquí con esbirros bastante buenos, pero tampoco hay que obviar las cartas de clase potentes, las que sabemos que ya son buenas porque hemos jugado la baraja, etcétera. Obtiene más uno, más uno cada vez que juegas una carta. Si controlas un secreto al final de tu turno, restaura 4 puntos de salud a tu héroe. Esta es muy bestia, pero opino que es muy bestia sobre todo con mazo. Sobre todo por un secreto que tiene, que se llama, bueno no sé si se llama cubito, es un cubito, es como el cubito de WoW. ¿Qué pasa? Que ese secreto te va a durar hasta el final, hasta el final, hasta que te vayan a bajar la vida, hasta que te vayan a hacer el golpe de gracia. Porque en ese momento es cuando te hace inmune. En ese momento es cuando te hace inmune. Entonces, si conseguimos mantenerlo en algunos turnos, nos va a dar bastante salud. Pero ahora mismo, no me interesa. Todas las especies nos cuestan un cristal mal, no nos interesa. Nos quedamos con el aventurero. Aquí, el pollo es una carta bastante mala. Grito de batalla, elimina un punto de durabilidad de arma del oponente. No es del todo mala, pero es muy situacional. El oponente debe llevar armas. Nada, hay muchas armas ahora mismo en el metajuego, pero me creo que me voy a quedar con la cobra de mi emperador. Porque puede destruir a cualquier esbirro dañado por este, aunque sea una carta muy grande, no toche, aunque sea un 8, 8, 6, 7. Y bueno, empezamos por ahí. Estas tres cartas nos vamos a quedar con la trituradora pilotada. ¿Por qué? Pues porque para empezar no tenemos de 4 todavía y porque es una carta que es bastante buena. Es decir, tenemos un 2x1 aquí. Un 4 cristales, 4 de daño, 3 de vida y luego me invoca un esbirro aleatorio de coste 2. Lo de siempre. Pues es muy bueno y malo, pero es un esbirro malo. Y el resto no las veía. Esta carta, aquí ya tenemos la primera complicación. La primera complicación. Al comienzo de tu turno destruyo todos los esbirros. Infinge a cada esbirro un daño equivalente a su ataque. Ojo que esto para limpiar puede ser muy potente. Muy potente. La verdad es que no la he probado todavía. El Hobgoblin, cada vez que juegues un esbirro de un punto de ataque lo otorga más o menos 2. Esto es muy difícil de jugar porque no sabemos si vamos a tener esbirros de 1. Esta puede ser buena para limpiar. Y además, si conseguimos cartas de duplicar en supervida y esta es bastante bestia. El problema es que lo hace con calas birros. O sea que podemos limpiar la mesa. Pues es una difícil elección aquí. Vamos a quedarnos con el robador del vecino que se está viendo bastante. Aquí nos vamos a quedar con el robador del vecino y robar una carta. La del pirata pasamos porque no vamos a llevar más con el priest. Esta es un 4-4 que no está mal. Tu oponente roba una carta. Ese es el tema. Le das una carta a tu amigo. Y eso no me mola. Mola que es un 4-4 y no te la puede destruir un priest. Y es que el golem de guerra no me gusta nada. Vamos al golem de guerra. Porque es una carta tocha y no llevamos ninguna. Y bueno. Nos vamos a quedar con una copia de la mano. De alguna carta de la mano de mi amigo. Esta nos puede ir bien porque no puede ser destruida con poderes de demonetizos. Aquí tengo un demonetizos 5. Nos vamos a quedar un acólito. Nos quedamos con un demoledor. Un silencio sin pensarlo. Veis que hay cartas que hay que cogerlas del tirón. Cartas que hay que cogerlas del tirón. Vamos a coger un provocar que no llevamos provocar todavía. Es un provocar de fecha que tampoco lo hemos conseguido. Esta para combinarla con unas de remover de clase vienen bien. Pero no sabemos si vamos a tener. Y para limpiar nadie puede venir bien. Nos vamos a quedar la hoja de la noche. Y aquí tenemos premio. Obtienes uno más uno cada vez que juegues una carta. 5 de daño, 5 de salud para ti. Ponen arcano. Cargar el grito de batalla de un cristal de banato. Ponen. El fuego sagrado es bastante cara. Es bastante cara para tener 5 de salud. 5 de daño, 5 de salud. Nos vamos a quedar porque me parece que es la mejor opción de las 3. 3. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 7. Nos quedamos la otra pilotada, oh, aquí sí que tenemos un problema, Clériga o destruir a un esbirro con 5 de ataque o más, el combo con Clériga, y es que el golem también es bueno, quedamos Clériga, tenemos apenas cartas de 2 cristales, nos vamos a quedar al máximo mejor, otra vez, un 5 de daño, no solo 5 de salud, esta carta para potenciar viene muy bien, pasa que no hemos robado todavía cartas de duplicar y no sabemos si lo vamos a robar, quedando que cartas se vayan a completar, vamos a coger esto, nos quedamos con el malagadizo, esta, esta la queremos, cambia el ataque de un esbirro para que sea igual a su salud, esta la buscábamos, nos vamos a quedar con el ogro, esta tampoco es mala para nada, no sé cual es peor es hasta hasta no en el momento falte Esta del tirón, nos da más tiempo si tenemos birro, es un 6-6, provocar no llevamos apenas, y aunque el silencio... y la misma oveja nos interesan para área, que no llevamos área, pero hemos llevado el preparado del pasado. Nos lo pone cada vez más difícil. Vamos a coger un gendro, otra copia, esta de remover nos interesa, para early, no llevo casi hechizos, así que el proceso de violeta nos va a servir de un poco. Nos quedamos en la dona, porque el pollo no vale para nada. Y creo que nos ha salido una baraja regular. Una baraja un poquito regular. Pero bueno, habéis podido ver cómo funciona jugar una arena. Que nos cuesta 150 de oro, o 1,79€. Y tenemos que elegir entre 3 clases. Y que tenemos 30 turnos. Cada turno nos aparecen 3 cartas. Y tenemos que elegir una de las 3. Y como veis, no es fácil. Como os decía al principio, yo he ganado un máximo de 8 partidas en un solo arena. Por suerte, porque normalmente he ganado 3-4. Alguna vez 6, pero bueno. Por ahí vamos. Y nada, espero que os haya ayudado a ver de qué va la arena. En el próximo vídeo jugaremos un poco. Gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!